Urgente, urgente, firma del convenio. Integrantes de la Asociación de Personas en Diálisis de la Zona Sierra Ancash, en su totalidad pacientes con dificultades renales de E-Salud Huaraz, salieron a las calles solicitando la firma de un convenio con una institución médica privada para que reciban su tratamiento de diálisis en la ciudad de Huaraz y no en Chimbote, como se viene realizando a la fecha. Uno de sus representantes manifestó que reciben su tratamiento de diálisis en la ciudad de Chimbote, pero el hecho de trasladarse hasta esta ciudad debilita más su delicada salud. Nosotros son dos, atendernos vía convenio en la clínica San Renato, porque muchos de los pacientes que viajamos casi más de 10 horas a Chimbote ya nos encontramos muy debilitados de salud, más de 3 horas y media en máquina, ya no podemos más. Entonces, por lo tanto, queremos atendernos acá, ya que ellos atienden al CIS, a MinSA, particulares, sanidad, etc. Y nosotros, el otro objetivo es la creación de la unidad renal acá en Huaraz, a sabiendo que Huaraz, siendo capital del departamento de Ancas, no se tiene esta unidad renal. Nosotros no solamente buscamos para nosotros que somos 14 o 15 o más, sino para toda la población huarazina y que nos entienda y de la parte sierra de Ancas, porque ya la parte de costa de Ancas, en Chimbote, ya tienen un hospital más dos clínicas más particulares. ¿Han conversado con los ejecutivos de salud aquí en Huaraz o todavía? Sí, sí, sí han conversado, casi más de 3 años. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Como funcionarios indican que ellos no pueden hacer nada, porque ellos también cumplen normas técnicas, la cual en la clínica acá de San Renato dice, según ellos no cumplen las normas técnicas en cuanto a la infraestructura del tamaño. Como ya dijo acá la señorita Niurga, no es necesario que se cumpla, sino que está de promedio nuestra salud, nuestra vida, que tenemos que estar viajando constantemente tres veces a la semana. Entonces, por lo tanto, señor, ese es nuestro pedido, ese es nuestro, digamos que se cumpla nuestra causa que queremos que a ustedes como periodistas haga que nuestra población sea sensible a este pedido.